Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos vamos a dedicar a ver cómo se lleva a cabo un índice en un documento de Word. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es insertar o ingresar un texto genérico con el cual vamos a trabajar. Para esto yo recomiendo, si simplemente vamos a generar un texto genérico, les recomiendo ir a este sitio web que es Lipsum.com. Este nos va a generar un texto que en realidad no tiene ningún tipo de significado o relevancia y aquí vamos a agregar un montón de párrafos. Aquí yo les recomiendo, nada más por cuestiones del ejercicio, vamos a ingresar un texto de 100 párrafos. Nos va a generar aquí el texto, le ponemos Generate Lorem Ipsum y aquí vamos a copiar todo este texto con el que vamos a trabajar para generar un índice. Vamos a copiar todo este texto y lo vamos a pegar de manera especial, Paste Special y vamos a meter texto sin formato o Unformatted Text. Aquí nos va a insertar todo este texto de esta manera y nos va a quedar pues este texto que va a quedar a lo largo de 19 o 20 páginas, dependiendo del caso. Simplemente lo que vamos a hacer aquí va a ser insertar un título para cada sección que nosotros queramos hacer una sección principal dentro de nuestro texto. Por ejemplo, en este caso tenemos todo este texto que obviamente nos está tratando de autocorregir porque no lo reconoce como un texto real, pero pues no importa en este caso. Ok, vamos a poner un título, el que quiera que sea. Por ejemplo, aquí yo quiero que el título de mi primera sección o mi primer capítulo se llame, por ejemplo, Lorem Ipsum Dolorsitamet, Conceptur, no sé qué, no sé qué. Para que este sea un encabezado de título, yo le voy a dar clic aquí en la pestaña de Home o en la pestaña principal, le voy a dar clic aquí a Heading 1 o Encabezado 1. Esto me va a hacer que el documento de Word me identifique esta sección o este encabezado como el título de un capítulo. En este caso son, por ejemplo, son 100 párrafos, entonces si yo quiero 10 capítulos, yo voy a hacer esto cada 10 párrafos. Entonces aquí voy a acelerar un poquito el proceso en el que voy a hacerlo con cada 10 párrafos. Lo voy a hacer aquí, rapidito. Y es importante mencionar que a cada uno lo voy a poner como un capítulo, entonces le voy a poner el encabezado 1. Perfecto. Una vez que tenga todos estos cabezas de capítulos puestos, entonces ya aquí podemos inclusive poner una subdivisión de un capítulo, ya sea una, pues sí, una subdivisión del capítulo, etcétera. Para hacerla un nivel hacia abajo, lo que vamos a hacer es que en vez del encabezado 1 vamos a escoger el encabezado número 2. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que cada dos o tres capítulos, yo, cada dos o tres párrafos, perdón, yo voy a ponerle un subtema o un nivel más bajo de capítulo, pues aquí simplemente lo puedo hacer. Pero recordando que lo tengo que hacer con el encabezado número 2 para que me lo reconozca como si fuera una subdivisión del capítulo. Lo voy a hacer esto aquí rápidamente. Una vez que tengamos todos los títulos y los subtítulos insertados de acuerdo al, pues al orden que nosotros le queramos dar a nuestro documento, entonces ya podemos proceder a insertar el índice como tal. Aquí ya tenemos todos nuestros encabezados de capítulo, todos los subencabezados en caso de que queramos tener un nivel por debajo de un capítulo, etcétera, etcétera. Nos vamos aquí a esta pestaña que es la pestaña de References o de Referencias. Aquí en la... y nos vamos hasta, obviamente, pues hasta la parte de arriba. Nos ubicamos en la parte de arriba del documento y aquí le vamos a dar clic en Table of Contents o Tabla de Contenidos. Aquí en la tabla de contenidos nos va a mostrar un montón de opciones acerca de cómo lo podemos poner. Lo vamos a hacer por propósitos nada más de demostrar cómo funciona. Vamos a meter la primera opción que es Clásica. Le damos clic aquí y nos va a insertar toda esta información de acuerdo a los encabezados que nosotros creamos. Ok. Entonces, por ejemplo, el caso del primer capítulo Lorem Ipsum no sé qué, tiene tres subtítulos. El segundo también, el tercero también. Este tiene cuatro subtítulos y nos dice al final la página en la que estos aparecen. Ahora, otra cosa muy interesante de esto es que si yo le doy clic a cualquiera de ellos me manda directamente a ese punto. Me pone el cursor exactamente donde yo quiero que esté. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo digo sabes que este capítulo número 2 o sabes que yo quiero nombrar cada uno de mis capítulos? Bueno, por ejemplo, aquí yo quiero nombrar este capítulo 1 porque quiero que se llame como tal capítulo 1 y yo identificarlo como tal Lorem Ipsum no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, pues ya lo tengo, ya lo tengo insertado, pero aquí no se actualiza y no se va a actualizar esta parte hasta que yo no le ponga actualizar tabla o update table. Le doy clic aquí y dice update page numbers, update entire table. Le voy a pedir que me actualice toda la tabla completa o solamente los números de página. Le voy a poner que lo haga completa. Entonces le doy ok y ya me inserta la información que yo agregué. Entonces quiero hacer eso con el resto, ¿no? Capítulo 2 y pues lo hago con el resto de mis capítulos. Voy a hacer esto rápidamente. Listo. Me voy entonces hasta el principio a mi índice y aquí en mi índice yo quiero que todo se actualice. le pongo update table o actualizar. Le pongo entire table o toda la tabla y me actualiza a capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí me di cuenta que me equivoqué. Entonces yo quiero corregir esto. Bueno, este realmente es el capítulo 9 y este es el 10. Vamos a corregirlo, ¿no? Nos vamos hasta allá. Este es el capítulo 9 realmente y el que está acá abajo es el 10. Entonces vamos a corregir esto. Nos vamos de nuevo hasta el principio de nuestra tabla. Vamos a ver que este quede corregido. Le pongo update table, toda la tabla. Pongo ok y listo. Ya me lo actualizó. Ahora hay otra cosa también. Vamos a decir que tenemos aquí dos niveles de nuestra tabla de contenido. Vamos a hacerla diferente nada más por propósitos de mostrarlo. Vamos a poner esta es la clásica. Vamos a irnos a la a la vamos a poner esta que dice simple. A ver si hay alguna diferencia. Ok, sí hubo un poquito de un poquito diferente. Entonces este tiene dos niveles. Vamos a decir que yo quiero agregar un nivel más y algunos de estos capítulos o subniveles de capítulos tienen todavía un nivel más abajo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que este es un nivel más abajo. Este es una parte del 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 sub tema o del o del capítulo de la sección del capítulo. Entonces yo le pongo un encabezado número tres y listo. Yo voy a poner unos cuantos que sean este pues nivel tercer nivel encabezado número tres a lo largo de mi documento. Voy a poner unos cuantos nada más para este solo porque algunos casos lo tienen. Vamos a poner uno más y se acabó. Nada más por propósitos de el ejercicio. Este ya está pegado al otro. Uno tres. Listo. Ok. Ahora nos regresamos hasta el principio de nuestro documento y le ponemos actualizar aquí en referencias actualizar la tabla tabla completa le damos ok y vamos a ver cómo aparecen algunos sub temas que están en el tercer nivel hacia abajo. Ahora muy importante que el máximo que Word y desconozco porque esto es así pero el nivel máximo que nos da o la cantidad máxima de niveles o sub niveles que nos da son tres. Tenemos el principal el segundo y el tercero y hasta ahí porque si nosotros insertamos por ejemplo vamos a hacerlo aquí prácticamente de inmediato. Este es el segundo nivel es el tercer nivel aquí vamos a meter un cuarto nivel en teoría un cuarto nivel que es este de aquí casi al principio y lo vamos a poner como encabezado número cuatro. Vamos a ir a actualizar nuestra tabla y vamos a ver qué sucede. Nos debe de aparecer en teoría aquí pero no nos apareció absolutamente nada lo cual significa que la tabla de contenidos que nos inserta Word es máximo hasta el tercer nivel y es importante notar lo que está aquí y este es el tercer nivel como lo podemos ver perdón es el cuarto nivel el cuarto nivel como se ve aquí encabezado número cuatro pero ya no aparece en nuestro índice. Entonces página número tres ahí está estamos en la página número tres de veintiuno y tenemos este nivel de aquí pero ya no aparece y bien pues con esto concluimos la forma en la que podemos insertar un índice en Word por favor no duden en comentar hacer alguna pregunta si gustan y seguirnos dale click a la campanita y suscríbete al canal muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima y suscríbete al canal